¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una review express aquí en el canal del Tío Rigo y en esta ocasión les traigo este lowboy de Cosas Palomilla. Es un lowboy muy, muy austero, viene muy básico, muy stock y qué mejor raza porque tiene unas cargas muy chingonas. Contamos solamente con opción pintable y opción en negro y ya ustedes escogen el color que ustedes gusten. Aquí solamente le cambia lo que es la línea aquí de un costado. Vamos a dejársela en blanca para que combine con los detalles que trae en blanco por stock y más aparte en accesorios no tiene ni uno solo. Le puedes cambiar las llantas y los rines pero con los que traen es más que suficiente. Vamos a darle en confirmar, yo lo tengo comprado y antes de eso déjenles muestro Palomilla lo que son las cargas de este lowboy. Ok Palomilla vamos a irnos aquí y vamos a mostrarle todas, todas las cargas que trae este bonito lowboy. Tenemos este cat, tenemos por acá un helicóptero, tenemos esta caja trench box, desconozco que sea pero está bastante ancha, está muy chingona. Uy por acá tenemos este otro cat bastante, bastante grande tenemos equipamiento militar, por acá tenemos tanque, imagino, dice que es tanque subterráneo para almacenar por acá tenemos un móvil crane, por acá tenemos un dozer, una viga de concreto enorme igual y muchas cosas me las estoy inventando porque no me las sé. Uy está chingona estas cargas de puros lowboys, está perra, me gustó bastante esta. Por acá tenemos otra excavadora por así llamarlo, más equipamiento de construcción, tenemos cables largos, diversa y pipe no, tenemos una gran variedad de cargas para este lowboy y lo mejor de todo que les funcionen a 1.40 sin ningún problema. Aquí tenemos carga de exploración espacial que chingón. Uy la la, un Ken Gore T440 en Dubtruck, está chingón, pero acá tenemos también tanques, un árbol enorme una carga de tren golpeada, por acá tenemos solo y ya son todas las cargas que tenemos. Vámonos, aquí ya me encuentro aquí justamente en la frontera para mostrarles con cámara cero, aquí están checando papeles ya listo para pasar a México este equipo militar. Tenemos nuestro bonito T660 de ley, palomilla, este lo estoy grabando todo el mismo día. Y aquí de fondo ya podemos ver un poquito más a detalle lo que es la carga. Aquí tenemos el equipamiento militar, este que parece sacado de GTA, ah, no, palomilla, si es de GTA V este, bueno, es muy similar al modelo, como que me acuerdo haberlo visto en el gran default, pero es un poquito más a detalle, inclusive aquí están viendo los rines que ya vienen por default. Vamos a acercarnos un poquito a ver qué hilo que tiene, aquí tenemos cosas ilegales escondidas, ahí de fondo va un caballero que no le pidieron la revisión de rutina, a nosotros sí por traer equipo militar. Ay, hay noches, así no funciona en la vida real. Anda aquí a lucir, palomilla, no se me... No se me achicó, palomilla. Bueno, palomilla, con este bonito tanque en este bonito lowboy, despedimos el video. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima, palomilla. Adiós.